No, ni de ti ya ni sé Una duda puede más que mil razones Mil razones tuve pa' que te quedaras Ahora de la nada pides que te olvides Que te olvides como que no pasa nada Y de ti ya ni sé Son tantas mentiras que ni sé Si vuelvo a creerte no lo sé Otra decepción que me lleve Duele querer si quien te quiere ya te miente Hay razón suficiente pa' no querer confiar Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte El calma nunca olvida y llorarás también igual ¿Cómo te sientes cuando estás en soledad? Sabiendo que por esto pudiste haber dado más De perdonarte y seguir yo fui capaz y aprendí Que esto no se puede perdonar Te esperé y puse relojes de arena Que son como la vida que no frena Me mentiste y me mentiste con eso si no se juega Hablando tanto que no eras como ella Yo te entiendo Pero trata de entender que las cosas no se pueden resolver solo con un perdón Duele querer si quien te quiere ya te miente Hay razón suficiente pa' no querer confiar Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte El calma nunca olvida y llorarás también igual Yo te deseo ¿Por qué no se puede perdonarte? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¡Te Lite está con tu Gracias.